La vida es un momento, si esperas un minuto se van todos de luto, si esperas el momento Tienes un propósito, el destino es cierto, me siento entre miles, cero, no ser confundido La vida es un momento, si esperas un minuto se van todos de luto, si esperas el momento Tienes un propósito, el destino es cierto, me siento entre miles, cero, no ser confundido La vida es un momento, pasan miles de cosas en segundos con el viento, marcadas en el tiempo Por eso no escatimo en mis impulsos, siempre acierto, convierto mi presente en el verso más puro No todo es conveniente, el degrado talentudo, soy un emisor crudo, receptor con disimulo Con peso en las palabras y en los párpados por humo, más peso por lecciones de las cosas que he perdido He aprendido, me han dolido, pero mírame tan vivo, matarme no lo creo Sin cada verso estoy dejando vida y parloteo, hacerlo por gusto con mi dolor escondido Entre ascombras no me veo Olvido lo que vivo, pero no olvido lo que escribo Selectivo con cada recuerdo que llena la mente de peso y de cosas que no necesito Campesino, de un tiempo para que acaparo momentos que rimo Sabrás como llevar toda esta mierda al tocar fondo Vivir no es estar vivo, me digo mientras respondo Las dudas de mi mente, lo que crees es lo que creas Son simples puntos de vista basados en ideas Capaces de cumplir un contrapeso en tu contraste Autores conocidos, tu vida se vuelve un arte Comparte moralejas, dilemas, mis temas entre líneas son punto y aparte Son punto y aparte La vida es un momento si esperas un minuto Se van todos de luto si esperas el momento Tienes un propósito, el destino es cierto Me siento entre mil en cero, no ser confundido La vida es un momento si esperas un minuto Se van todos de luto si esperas el momento Tienes un propósito, el destino es cierto Me siento entre mil en cero, no ser confundido Yeah, uh Cultivo colectivo music ese Ya te la sabes Arco C Uh, yeah, yeah Dos mil y tantos, loco Uh interjectos F galan Tienes un actí Tienes un actí